¿Qué hacer ante un caso de violencia de género? Lo primero que tenemos es la obligación de denunciar. Nuestra ley de violencia y los protocolos que se utilizan en caso de violencia de género no autoriza o no libra de responsabilidad a los funcionarios porque la víctima retire la denuncia. Esa es una porción, y mucho menos cuando es una persona que es menor de edad. Las instituciones, una vez que toman el conocimiento de los hechos de violencia, intervengan y intervengan con estos criterios. El principio de celeridad, de accesibilidad, de información, de confidencialidad de reserva, de igualdad, de no revictimización y principio de acceso a la justicia. Desde una perspectiva misionerista es horrible la situación en la que estamos. Podríamos calificar tranquilamente que somos la peor provincia del país en la problemática de violencia hacia la mujer. Si separamos cantidad de habitantes por provincia y número de mujeres asesinadas, estamos a la vanguardia hace bastantes años, indespectiblemente cuando hablamos de violencia hacia la mujer estamos hablando de violencia hacia niños y niñas. No hay manera de que esto pueda estar aislado. ¿Dónde nosotros podemos intervenir y dónde se fracasa de manera preocupante? Es en los espacios institucionales. La escuela, desde la salida del nivel inicial hasta la secundaria, tiene que discutir el tema de violencia hacia la mujer. Las comisarías son la puerta de entrada al sistema de justicia y deben estar capacitadas específicamente en esta temática. ¿Conocen los agentes policiales las leyes vigentes para actuar de manera efectiva ante un caso de violencia hacia la mujer se forman en el tema de violencia hacia la mujer? En realidad no hay una certeza de qué hacer. Y cuando no se sabe qué hacer, se fracasa institucionalmente. Yo les aviso, hay un protocolo de actuación para casos de violencia hacia la mujer que tendría que estar a disposición de las comisarías y que no se utilice. Claro, la ley está. Dice, deberá crearse un hogar, refugio, etc. Ahora, uno busca. ¿Está? No, no está. Bueno, pero no tenemos que pelear por la ley. Tenemos que pelear porque esté...